de regreso imagen pública televisión un honor un placer un privilegio segmento principal personal branding siempre le he comentado que en este segmento las personas que invitamos son personas con historia con legado que hayan construido una marca ya sea personal o una marca corporativa hoy tenemos el placer el privilegio de tener a gustavo hernández y andradis lópez le doy la bienvenida a ambos ejecutivos de ph brothers una empresa que hemos tenido el privilegio de conocer de asesorar de acompañar de incluso disfrutar de muchas cosas lindas que en esa empresa usted puede conseguir para andar bien montado bienvenidos compañeros y amigos gracias a ustedes por la oportunidad william medrano mi compañero el doctor william medrano placer de verdad que está aquí hernández andradis placer es nuestro que bueno que usted está engaranando esta sala en el día de hoy gracias para hablar de esta empresa que desde que yo la vi me impactó bueno creo que un día le abordé a usted decirle quiero ir a visitarlo ya usted quedó ir a comprar su vehículo nuevo comprar mi vehículo nuevo creo que sí creo que aún lo que nos están viendo hoy deberían hacer lo que yo quiero hacer lo que usted va a hacer póngalo en plano futuro lo que yo voy a hacer presente también pues vayamos a darnos ese privilegio de estar con ustedes usted sabe que este segmento cuenta de dos partes lo primero es que las personas conozcan a la gente que traemos vean su historia vean cómo han llegado donde están vean el nacimiento de esa empresa que todas en todas las empresas tienen su génesis y luego hablamos de la empresa de las estrategias del posicionamiento en este caso es bueno que mi público sepa que esta empresa es una empresa familiar donde trabajan familias, donde trabajan la esposa, donde trabajan personas de la familia, hermanos, primos es una empresa familiar y por eso el nombre lo sugiere verdad lo dice todo ayer me preguntaron pero son todos hermanos alguien que estaba yo conversando sobre eso bueno Eddie Skinner con él que estaba conversando que a propósito en esta semana estuvo por allá este programa es los sábados, tiene usted la ventaja de aquí a que salga a Semana Santa porque ya mañana es el domingo 4 de abril que a propósito cumplo año mañana así es felicidades usted va a empezar la semana desde el 5 desde el 5 adelante tiene la oportunidad en esa semana de montarse en PH Brother verdad así que le decimos a usted y le dijimos a todos nuestros amigos cuando iniciamos el proceso del Elite Club de PH Brother que simplemente con comprar un vehículo ya estaba inscrito activado me preguntaron y como yo me inscribo en ese club es muy fácil, adquiera su vehículo pero como es esa formación Gustavo en este caso ¿dónde te empieza a nacer el ánimo, el deseo de trabajar con vehículos? a veces la gente desde pequeño en lugar de pistola pues usan carritos ¿cómo nace eso? bueno, esto nace en New York una compañía que teníamos los hermanos en la redundancia se llamaba PH Brothers se llamaba Hernández Brothers cuando regreso ya aquí a Santo Domingo que incursionó ya en la inmobiliaria porque también somos inmobiliarias exacto pueden allá comprar la casa y el vehículo si, claro el paquete completo claro, eso es tu casa más tu carro es igual a PH Brothers ok nomás de ahí que lo puede comprar desde Estados Unidos hacer los trámites desde allá y aquí te entregan todo todo así es y viceversa porque una de las especialidades de PH Brothers son los vehículos por encargo y de eso vamos a hablar más adelante sí, claro cuando regreso ya a mi república incursionó en la inmobiliaria o sea, en ese entonces también se llamaba préstamo Hernández Brothers porque también hacíamos un loan o sea, hacíamos préstamos a hipotecarios cuando llegó la transformación de la compañía que ya no era SA sino SRL nosotros decidimos cambiar el nombre cambiar a PH Brothers por el nombre más comercial sí, más comercial entonces ahí también incursionamos en los vehículos y hasta ahora mismo es el fuerte nuestro Andradis López durante muchos años estuvo en otro sector no en el sector de vehículos pero siempre en venta es el podríamos decir el gerente de venta pero además también el gerente operativo porque Andradis se mete en todo allá y además tiene una cultura musical que le permite también como buen director de orquesta orquestar todos los músicos y dirigir y dirigir Andradis ¿cómo nace ese encuentro entre Gustavo y usted? ¿cómo se conocen? ¿cómo se juntan para lidiar con este proyecto? Bueno saludos a toda la audiencia la relación de mi compadre y mía es de muchos años atrás desde que teníamos diez menos nueve diez años infancia coincidimos entonces hace unos añitos que tenemos una amistad que ya somos más que hermanos porque tenemos una fluidez y una forma de ir llevando bien con respeto y siempre compartimos las ideas y estamos trabajando en equipo y el equipo ha funcionado bien porque yo le digo que ellos somos como Raymond y Miguel que siempre a lo que le falta uno lo tiene el otro y eso ha conjugado a que ambas personalidades le saquemos bastante provecho en el área comercial mis inicios yo regentí la colchonería americana por veinticinco años desde que era un joven adolescente me entregaron ese negocio y pude lograr muchas cosas luego paso a PH Brother y ya tenemos ocho años junto con el compadre trabajando mancomunadamente y dando lo mejor de que sabemos las relaciones de negocio no siempre es todo felicidad y gloria siempre hay intercambios de ideas que se discuten a veces se discuten hasta en voz alta sin embargo esa sinergia y eso que se llama asertividad cuando tu planteas tu punto de vista respetando al otro esa química la he visto en ustedes que ustedes se expresan lo que piensan respetando al otro y eso es importante en una empresa que haya esa sinergia esa asertividad donde tu exposa una idea y si el otro tiene una idea pues escogen la mejor o de pronto como yo siempre he dicho ninguna de las dos es buena es una mezcla de ambas que nace una tercera eso es PH Brothers un conjunto un conjunto de ideas que han puesto en servicio del país para no solo que adquieras un buen vehículo sino que adquieras garantía personalizada que adquieras asesoría y que además también uno de los dolores de cabeza a veces que quiere comprar un vehículo fuera es que no tenga ni que involucrarte que solo escoja tu vehículo hasta el color la marca el año y PH Brothers te lo pone en tu casa o en tu trabajo o en tu trabajo como William usted iba a hacer una pregunta disculpe que lo que a ellos le he dado como esa garantía de permanencia en el tiempo es precisamente eso que usted decía la sinergia que hay entre ellos y que se complementan entonces cuando la cuando la sociedad es una empresa eso debe primar ante todo para que eso se pueda prolongar tener hoy los años que ustedes tienen que tienen juntos hace muchos años pero pero PH no tiene 8 años no no 8 años en el mercado de 12 años el vehículo el tiene 8 años el tiene 8 años Andrade tiene 8 años en PH la empresa tiene 20 años o sea que Andrade llegó a la empresa cuando la empresa ya tenía 12 años la empresa tiene 12 años pero inmobiliaria cuando voy a hacer la operación del vehículo él estaba en Nueva York y yo compadre lo necesito usted aquí compadre no que cuando empezó los vehículos estaban en New York yo viví en New York yo estaba aquí en la empresa y lo llamé compadre lo necesito usted aquí compadre pero que arranque vamos a migrar a otro producto o vínse de lo demás bueno en ese orden también hemos visto que en la empresa hay mujeres y hoy en día la sociedad que siempre ha demandado las oportunidades a las mujeres hemos visto que en PH hay eso la persona que trabaja en la parte legal la parte financiera la que lleva la parte de la inmobiliaria incluso es también mujer y son mujeres que son familia ¿cómo es esa decisión y cómo se lleva esa empresa donde trabaja tu esposa donde trabaja familias de ustedes creo que hay un hermano Andrade ¿verdad? sí también ¿cómo funciona ese equipo? porque las empresas familiares yo quiero que ustedes sepan que las empresas familiares tienen su característica no se administra una empresa familiar como se administra una empresa local normal que no haya familia sino que hay un dueño que contrata personas que no tiene como decimos en el campo ni arientes ni parientes y entonces sin problema un día cualquiera cuando esa persona no le conviene puede desasociarlo de la empresa como se llama modernamente ahora esa empresa cuando tú tienes compromisos familiares es diferente y de ese concepto de la empresa de los planes del servicio de la garantía del protocolo de pedidos del club vamos a hablar tras la pausa permanezca con nosotros esto es personal branding segmento principal de nuestro programa imagen pública televisión mis invitados Gustavo Hernández y Andradis López mi compañero el doctor Williams Medrano soy Mariano Abreu y volques por mamá y recuerde este es el momento justo que le permito servirse su copita de vino o su vasito de leche que usted coge volvemos en breve este es el momento Gracias por ver el video. 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 No es algo que yo tengo ahí y tú te llevas lo que yo tengo. Yo te traigo lo que tú quieras. Lo que necesites. ¿Cómo nace esa necesidad? ¿Fue una necesidad que se te planteó o simplemente fue un servicio que se le ocurrió a usted? Bueno, vuelvo y te reitero, esta empresa viene de Estados Unidos y allá el customer service es number one, es único. O sea, y aquí lamentablemente crecemos, demasiado crecemos de servicio al cliente. Y el servicio al cliente es lo básico en PH Brothers. O sea, la materia prima nuestra son los clientes. No son ni siquiera la inmobiliaria ni los vehículos, son los clientes. A ellos nos debemos. Andradis, yo supe que la semana pasada, que ha sido un proceso de pandemia, ¿verdad? Parte de un proceso de pandemia, ustedes hicieron buenas ventas. Muchos dealers no están haciendo buenas ventas en el mercado porque los ingresos de mucha gente se han paralizado, las empresas ya no venden como antes. Sin embargo, a ustedes les ha ido mejor que en cualquier otro periodo. ¿A qué se debe? Nosotros hicimos un cambio estratégico en la compra de los vehículos. Nos dimos cuenta que la clase de un tipo de clientes, llámese los clientes de vehículos económicos, se les había mermado la capacidad de producir dinero. Claro, claro está, porque son asalariados. Entonces, nos reunimos y tomamos la decisión de subir el nivel de la compra de los vehículos, llámese a alta gama, que es un cliente que ya no necesita tener una entrada fija, sino que ya son gente que tienen empresas, gente estabilizada. Entonces, no ha funcionado ese cambio en la manera de las compras para poder llegar a ese público, a un target diferente, a un target que no ha sumado bastante. Y las ventas han aumentado hasta más de un 60, 75%. Y también hemos catado un tipo de público de mayor calidad, de mayor referimiento. El inventario de ustedes es un inventario bien sustituido, ¿verdad? Sí, amplio. Todas las marcas, todas las marcas que existen. No tienen distinción por marca. No, para nada. Toda la marca que le pide un cliente, ustedes la consiguen. Todas. Y también en el showroom, que es un showroom, vamos a ver imágenes en pantalla, incluso imágenes del evento que hicimos la semana pasada. Se puede apreciar que es un showroom bastante grande y además también un área de la emplanada que toma bastante vehículos también. La mayoría de vehículos que veo en el área del showroom son de último modelo, pero también veo que ustedes tienen una especie de outlet al lado justamente del negocio principal. Exactamente. ¿Cómo funciona el outlet? El outlet funciona colaborando con lo que el compadre dijo. Entonces, ya a cambiar de gama, son el showroom normal, te tengo una alta gama, entonces el outlet, entonces lo escogimos para los clientes, tú sabes ya, de menor cuantía. O sea, serían carritos más económicos. Y me imagino que reciben vehículos. Cuando alguien va a comprar, ese vehículo lo puede pasar al outlet también. Y no tanto recibirlo, lo recibimos a precio justo, porque los clientes tienen miedo siempre de que reciben los vehículos. No, no, no. Nosotros vamos al mercado y como está en el mercado, así mismo se lo recibimos. Como si fuese una compra. Excelente. Yo tengo una armada, 2010. Ese vehículo parece moderno, siendo un vehículo viejo. Lo que trae hoy, por ejemplo, un vehículo de estos americanos, que están hoy, que le llaman de alta gama, como dije, confort y lujos, el mío lo tiene que es un vehículo de 2010. Ese vehículo yo quiero venderlo, porque ese vehículo está parado. Tengo ese vehículo parado como dos años. ¿Ustedes tienen clientes para un vehículo como ese? Que es un vehículo de alto consumo, un vehículo de 8. Es la full, full de la Nissan. De la Nissan. Pero es un vehículo de alto consumo. Muy de alto consumo. Pero para todos los clientes. Hay un vehículo súper. Yo tengo 10 años con ese vehículo. Es un vehículo súper, súper. Confortable. Confortable. Y siquiera no sube tanto ese vehículo. El año no importa. Ustedes, si el vehículo está en buenas condiciones, se hace una tasación, me imagino. Sí, lógico, claro que sí. Pero tenemos para todos los mercados. Hay público para todos. A nosotros nos ha hecho un poquito difícil entrar con buena acertación en el mercado porque tratamos de hacer la cosa bien. Ya. Lo que pasa es que tú te estás comparando como lo hacen algunos dealers que no hacen el concepto que ustedes hacen. Muchos dealers hacen eso que dijiste. Rebajan el precio para poder solo recibir más barato. En ocasiones no dan la garantía adecuada o subcontratan una garantía a un tercero que después tiene el que te compra a ti y irse a pelear con otro. Ese no es el caso. Para nada. Interesante. ¿Cómo, Andrade, cómo funciona? Vimos que pusieron un funcionamiento de estas actividades mensuales. Tuve el privilegio de ser el orador de la primera actividad. Anunciamos en esa actividad que ese evento sería mensual. ¿Quiénes pueden participar en ese evento? ¿Son escogidos? ¿Son los clientes de la institución, de la empresa? ¿Cómo funciona este club? Nosotros estamos creando esa dinámica para invitar a personas que nunca hayan ido a nuestro churrú. Llámese a empresarios, a los médicos, a los profesionales, para que conozcan de la historia y de la estructura de P.H. Brothers. Entonces, nos hemos creado este conversatorio dirigido por el señor Mariano Abreu, que lo tengo aquí a mi izquierda. Tuve el placer de dirigirlo. Podría ser otro orador. Otro orador, sí. Entonces, eso es para tener un acercamiento más directo ya con ese tipo de público que a veces no tiene tiempo de salir a visitar. En pantalla estamos viendo imágenes de lo que fue ese evento. Ahí vimos que hay un vinito, que hay un salón bien confortable, que hay unas tapitas, ¿verdad? Para que la gente pueda comer algo en lo que escucha a cualquier orador. O sea, y es un ambiente. Me decía la señora de Cristal Mueble, Cesarina. Decía que ella fue, y fue un testimonio que dio, a cumplir prácticamente. Pero cuando vio el ambiente, cuando escuchó el tema, dijo, no, no, ¿a qué yo me voy a quedar? Y cada uno también hizo eso mismo. Qué bueno. ¿Por qué no llegó más temprano? Dijo él, porque tenía que cerrar una empresa donde elabora. Y entonces llegó un poco tarde. Eso quiere decir que ustedes están creando algo para también agradecer a los clientes que le han comprado. Porque ahí también habían clientes que le habían comprado a usted de vehículo anteriormente. Sí, hay algunos clientes que invitamos, porque esos clientes que invitamos en esa ocasión también son clientes que tienen muchas personas a quien ellos referir. Exacto. Entonces, a veces es bueno que ellos participen. Y lo fideliza a eso, le crea lealtad. Yo no conozco un dealer que esté en este momento haciendo algo parecido. De hecho, esos temas que están en carpeta y el que se quiere enterar, que vaya a las redes sociales de ustedes, ¿verdad? Para que a través de las redes sociales por el DM, de Instagram o de Facebook, pues puedan integrarse al club o vayan a la página que está también en Instagram y va a estar puesta, ustedes la van a estar viendo, en el programa. Lo importante es que si usted quiere participar en estos eventos porque quiera conocer a Gustavo o Andradis, pueda inscribirse para los próximos porque una cosa importante y no es una estrategia de mercadeo, es para un grupo muy reducido. Sí, sí, selectivo. Como estamos con el asunto de COVID, hay un protocolo que exige que no sea más de una cantidad específica y es más o menos entre 10, 15 personas. Por tanto, aquellos que quieran participar y disfrutar de este tipo de eventos, conocer la empresa, conocer los vehículos, conocer a Gustavo, conocer a Andradis, conocer lo que pasa en ese ambiente y algo muy importante que yo siempre recomiendo, escuchar a clientes porque cuando usted se junta con clientes que han comprado en PH Brothers, ellos tienen su historia, ellos cuentan cómo le ha ido y eso es importante, esa dialéctica que se arma, esa dinámica entre alguien que te compró, alguien que te puede comprar, que se junten en una mesa, que tengan una copita de vino y que se lo cuenten. O sea, no es el vendedor ya. Y que compartan buenas experiencias. Claro, claro. Entonces, esa parte a mí favorece mucho la empresa. No sé si ustedes tienen ahora para Semana Santa algún especial. Sí, claro, claro, que siempre tenemos especial allá. Algo que pueda traer a otro público también porque ya el público que está, está. Es un público que lo que hay es que vitalizarlo. Pero cómo traer entonces el público nuevo. La satisfacción nuestra y los testimonios reales que dan los clientes. Eso es, mira, yo me quedo feliz todos los días. Ustedes tienen como PHD Brother PH Brother. ¿Eh? PH Brother. PH Brother. Podría ser PHD porque un PHD es un doctorado en algo. Un doctorado. Justamente, yo estoy haciendo un doctorado en dirección financiera y riesgo bancario. Porque para el próximo gobierno, profesor, queremos ir a ocupar un puesto en uno de esos bancos del Estado. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué bueno que se se menciona? ¿Ese banco prestará a la gente que compra en PH Brother? Sí, PH Brother. Entonces, Andrade ahorita pues hacía mención de que no quería que le tergivizaran algunos términos, pero no importa. Esa parte pasa como una jocosidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el cliente que ya está, lo que hay que fidelizar. Ahora, ¿qué hacer para que el cliente nuevo venga con ustedes? Porque en ustedes, creo que en República Dominicana es una modalidad nueva, que ustedes tengan esto como mostrar una carta de servicios para que tú elijas que tú quieras y luego entonces traerte, traerte. Esa es parte de la estrategia que tienen de publicidad. Yo he visto vallas, he visto comerciales en radio, televisión, he visto contenidos interesantes de asesoría en sus redes sociales. ¿Cómo obedece eso? Es la pregunta que hace William. ¿Es para captar nuevos clientes? ¿Es para crear lealtad a los que ya están? ¿Cómo la dinámica? Mayormente lo hacemos para fidelizar la marca. Ok. Las empresas hispanas casi no se enfocan en eso. Robustecer la marca. robustecer la marca porque cuando tú tienes una marca fuerte ya los clientes entran en una seguridad y una confianza diferente. A mí me gustaría saber si Andrani es mercadólogo además de administrador. Bueno, yo lo que tengo de muchas son muchos años. Y la pregunta que te hago porque te veo como muy que tienes mucho conocimiento y lo suelta fácil. Y lo suelta fácil. Yo en mi empresa anterior tuve la dicha de que mis patrones me entrenaron bastante bien. Me mandaban a hacer cursos, me documentaban bien, me daban participación en la toma de decisiones y por eso que ustedes ven esa fluidez y esa experiencia porque ya yo paso. Fortaleza mercadológica. Sí, porque ya pasé por ese ciclo y lo estoy ahora implementando acá en PH Brothers. Hay una página web que ustedes tienen. ¿Cuál es la manera de llegar? ¿En dónde la tienen? ¿Tienen redes sociales en Instagram? ¿Están en Facebook? ¿Están en LinkedIn? ¿Dónde están? En todas partes. Estamos como en la página web phbrothers.com El integrado ¿Se suele que Brothers con S al final? Sí, Brothers. Para que la gente no lo busque mal. Es plural, Brothers. PH Brothers o phbrothers.com en Instagram PH Brothers 1 igual que Facebook. Y me choca lo que dice el doctor William ahorita de PH Brothers D. Sí, sí. Me llegó a la mente porque puede ser PH Brothers D de Dominicana. porque tenemos también en Estados Unidos el PH Brothers Corporation. Sí, sí. Así es. Así es. Hay algo que no se puede quedar que es que nosotros somos de las pocas empresas que trabajan con la CarFast. Interesante. Cada vez que... ¿Qué es eso? Porque mucha gente no sabe lo que es eso. El CarFast nosotros tenemos nuestras aplicaciones ya en nuestros celulares donde nosotros le mostramos al cliente cuál ha sido la procedencia del vehículo. El origen. El chocado. Le metemos los vehículos. El uso. El uso. ¿Cuál fue el mantenimiento que se le dio para demostrar a la gente que le estamos vendiendo algo de calidad? El kilometraje. El kilometraje real. Sí, porque lo cambian muchos diles. ¿Lo cambian? Sí, uf. Se lo cambian. Lo cambian muchos diles y te venden gatos por liebre. Ok. Entonces nosotros no experimentamos por eso. Se usa mucho que aquí venden muchos vehículos chocados. Los denominados ahogados. Salve. Sí. En muy mal estado. O sea, aquí lo compraban como nuevo y después un poco de uso. Bueno, el mensaje final porque se nos fue el tiempo hace rato no están haciendo señas es que en PH Brothers usted consigue garantía, servicio, seguridad, su, ¿cómo se llama? Carfas. Repítelo o no. Carfas. Oiga bien. Eso. Yo quiero eso que usted dijo. Yo quiero eso que usted dijo. El origen del vehículo, las millas que el vehículo ha recorrido, el servicio que le han dado a ese vehículo de mantenimiento que también tiene todo eso y usted va a tener esa especie de acta de nacimiento de ese vehículo que le va a decir todo lo que ese vehículo ha pasado desde el inicio que se fabricó hasta el momento que se lo están vendiendo. Eso no lo tienen muchas empresas. Incluso no te lo ofertan porque es una manera de asegurar que lo que ellos te están diciendo verbalmente esté documentado de origen que es lo más importante. Y hay otra cosa, Mariano. Nosotros somos de las pocas empresas que vendemos el vehículo ya con el mantenimiento realizado. Y mantenimiento propio, lo dije ahorita. Propio, sí. Y además, le obsequiamos dentro de la garantía dos mantenimientos más. Preventivos. Lo cubrimos nosotros. Preventivos. Excelente. Muy bien. Señores, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad. Fíjense que cómo fluye una entrevista donde dos personas brillantes por eso han dirigido a una empresa al punto de tener el éxito y de ser una de las empresas referentes del mercado de dealers serios. Y hago la, le pongo el apellido porque hay muchos dealers pero no todos son serios. Entonces, en ese mercado de dealers serios ellos son los referentes. Si usted quiere saber de PH Brother, llame a los teléfonos que ha visto en pantalla, entre a sus redes sociales y pregunte por Gustavo o por Andradis y de seguro usted sentirá una nueva sensación de tener un vehículo con seguridad, garantía, mantenimiento incluido y además gente hermosa que atienden a la gente chula. Muchas gracias. Y ustedes y nosotros nos veremos en otro programa el próximo sábado en, iba a decir enfrentado doctor. Imagen Pública Imagen Pública Televisión Deberíamos pasar esta entrevista en Enfrentado Deberíamos pasar esta entrevista en Enfrentado para entonces ¿verdad? Se puede. Tomarnos esta parte de Enfrentado como usted el dueño de Enfrentado ¿te me da permiso y lo pasamos? Podemos hacerlo. Ok, ya tengo el permiso. Pues también adiós, bye bye, nos vemos en la próxima entrega o de Enfrentados o de Imagen Pública. Muchas gracias. Gracias.